A través de una serie de fuertes sanciones económicas, el técnico del Chelsea, Frank Lampard, se ha encargado de que la disciplina en el seno de los Blues se mantenga siempre como una de las prioridades para alcanzar el éxito del club londinense. El duro reglamento con 12 puntos bien establecidos ha aparecido en redes sociales y claramente se observan las fuertes cantidades a pagar en caso de que no se respete. Son más de $25,000 los que debe pagar cualquier jugador que llegue tarde al entrenamiento. Por no llegar a la hora programada para las juntas del equipo, se pagarán $642 por cada minuto que vaya corriendo de retraso. Además, si un futbolista llega pasado de tiempo a la salida del equipo o falla a la hora de reportar a la práctica, se le castiga con $3,200 o bien, si suena el celular, durante las comidas del club se pagarán $1,285. ¿Severo? Quizás, pero efectivo, pues Chelsea marcha como tercero en la Premier League. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.